Se dicen muchas cosas de los requisitos migratorios para viajar a España. Cosas como por ejemplo que no es obligatorio el seguro chengue, la bolsa de viaje, que los ciudadanos venezolanos pueden viajar con su pasaporte caducado, e incluso algunos alegan de que el país ibérico es uno de los países europeos donde es más fácil pasar el control migratorio. ¿Pero qué tan cierto es lo que dice? Yo soy Julius y en este vídeo os contaré cuáles son los requisitos migratorios para poder viajar a España en abril de 2024. En estos últimos meses ha habido cambios a la hora de pasar migración. A ver, los requisitos siguen siendo los mismos. Lo que ha variado son las preguntas en la entrevista. Me explico que no están preguntando mucho como lo venían haciendo anteriormente, pero no te confíes porque con solo dos o tres preguntas son suficientes para poder saber el verdadero motivo de tu viaje. Si estás preparado, enhorabuena, pero si no es el caso, empieza a preocuparte. Sin embargo, la entrevista es diferente para aquellos que tienen NIE o DNI. Pues sí, si eres residente legal o ciudadano español o de la Unión Europea. Solo te pide tu permiso de residencia o tu pasaporte. De ahí que es una gran ventaja contar con el pasaporte europeo. Para poder viajar al extranjero hay que reunir con ciertos requisitos. Aunque estos varían porque va a depender del país al que viajes. Vamos, que por regla general los requisitos migratorios son los mismos. Quizás en algunos países se puedan pedir visa. Por eso es importante que antes de que armes tu itinerario de viaje, revise si tu país está excepto de visa. Asimismo, es muy importante porque no solo implica presentar el visado para poder ingresar a determinado país. Sino que si tenéis un vuelo en tránsito, de igual manera tenéis que presentarlo. De no ser el caso, es un motivo de negación de entrada. En estos últimos meses ha habido cambios a la hora de pasar migración. A ver, los requisitos siguen siendo los mismos. Lo que ha variado son las preguntas en la entrevista. Me explico que no están preguntando mucho como lo venían haciendo anteriormente. Pero no te confíes porque con solo dos o tres preguntas son suficientes para poder saber el verdadero motivo de tu viaje. Si estás preparado, enhorabuena. Pero si no es el caso, empieza a preocuparte. Sin embargo, la entrevista es diferente para aquellos que tienen NIE o DNI. Pues sí, si eres residente legal o ciudadano español o de la Unión Europea. Solo te pide tu permiso de residencia o tu pasaporte. De ahí que es una gran ventaja contar con el pasaporte europeo. No obstante, si eres ciudadano europeo y viajas con tu pareja, la cual es un tercer país, deciden pasar juntos migración. En ese caso, sí os van a hacer muchas preguntas. De ahí surge la gran pregunta. ¿Es recomendable pasar juntos migración o por separado? Sí y no. Podéis pasar juntos si se conocen muy bien. Ya que el oficial de inmigración puede hacerte muchas preguntas. No solo para corroborar de que realmente sois pareja, sino que te pueden realizar preguntas en relación al entorno familiar de ambos. Lo cual es muy importante de que estén preparados. Una sola contradicción bastará para que el oficial de inmigración tenga claro cuál es el motivo de tu viaje y lamentablemente te termine llegando a la entrada a este país. ¿Qué requisitos necesito para poder viajar a España? En primer lugar, debes de contar con tu pasaporte vigente. Este debe tener seis meses de vigencia mínima después de tu salida de España o desde cualquier país europeo. Debes de tomar en cuenta la validez de dicho documento porque si tu pasaporte está pronto a caducarse, te van a negar la entrada al país ibérico. Asegúrate que tu pasaporte esté en perfectas condiciones, es decir, que no tenga manchas, roturas o pegatinas irrelevantes. Muchos viajeros optan por comprar un porta pasaporte. Es una muy buena opción. Si están tus posibilidades, podéis hacerlo. Tengo que precisar de que si tenéis un vuelo con escala en España, tendrás que pasar migración en este país. Sí, sí, es aquí donde te sellarán tu pasaporte. Por lo tanto, al llegar a tu país de destino, solo tendrás que pasar a recoger tus maletas. Ya que viajar de un país miembro de la Unión Europea a otro son considerados como vuelos nacionales, literalmente. Espero que haya quedado claro este tema, ya que hay mucha confusión con esto. Muchos turistas me han estado preguntando en mis redes sociales por lo mismo. Insisto, antes de viajar a España, asegúrate de que tu país esté de centro de visa, porque si no cuentas con ello, no te dejarán ni siquiera embarcar en tu país de origen. A continuación, os voy a dar la lista de países que necesitan visa de turista para poder entrar a este país. Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Bélice, China y la gran mayoría de países del continente africano. Verás, este trámite es muy fácil. Lo podéis hacer en la Embajada de España en vuestros países. En cuanto a los requisitos, tenéis que completar formularios brindando datos personales, fotografías, resultados de examen médico, pago de tasas y esperar el correo de aprobación. Vamos, que el trámite es muy sencillo. Tu visado para entrar a España o al espacio Schengen debe estar vigente, es decir, debe tener vigencia mínima de tres meses después de tu salida de territorio español. El billete de avión, conocido también como título de viaje o ticket de embarque. ¿Por qué es tan importante contar con este requisito? La razón es la siguiente. Si pretendes ingresar a España, debes de contar con tu billete de avión de ida y vuelta. De esta manera, la oficial de inmigración descartará la posibilidad de que te vas a quedar de manera irregular. Pero si solo cuentas con tu billete de avión de ida y vas con una reserva de vuelo de regreso, no te dejarán ingresar a la madre patria. A lo largo de los días, semanas, meses, muchos viajeros se enfrentan con esta situación. Y es que, la verdad, muchos de ellos se las juegan, literalmente hablando. Si vas a realizar un eurotrip, deberás de presentar tu billete de avión de los países que vas a visitar. Si es tu caso y piensas comprarlo a tu llegada a España, debes de presentar tu itinerario de viaje para que el oficial de inmigración corrobore la fecha de salida de dicho país europeo. Como veis, lo que realmente le interesa al oficial de inmigración es que tengas fecha clara de salida de la Unión Europea. Os recomiendo de que compres tus billetes de avión con meses de anticipación. Les saldrá mucho más económico y cualquier cambio que haya, pueden contactar directamente con la misma aerolínea. Para poder acreditar tu estancia, podéis hacerlo de dos maneras, presentando una reserva de hotel o una carta de invitación. En el primer caso, podéis reservar en hoteles, hosteles o apartamentos turísticos, como Airbnb. Es importante que las fechas de tu estadía en dicho hotel coincidan. Es decir, que si viajas por 30 días y solo tienes pagados 7 días, vas a encender las alarmas. Puedes presentar tu reserva de hotel en formato digital o impreso. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Para que tengáis una idea, la tarifa de un hotel en España, en concreto en Madrid, es de 90 a 100 euros la noche, mientras que en un hostel suele rondar los 45 a 50 euros la noche. En muchos de mis vídeos os he venido explicando de que la reserva de hotel debe estar pagada al 100%. Si tu viaje es corto. Sin embargo, si tu estadía es larga, puedes pagar solo una parte y lo restante lo pagas a tu llegada a España. Pero este monto a pagar por día no puedes mezclarlo con tu bolsa de viaje. Es decir, el dinero por tu estancia es un dinero aparte. Espero me haya podido explicar muy bien. Aquellos que tengan un familiar o un amigo en España pueden presentar una carta de invitación. Pero cuidado, siempre y cuando viajes por turismo, porque si no es el caso, puedes generarle inconvenientes a la persona que formule dicha carta. La carta de invitación debes realizarlo en una comisaría, ya que si lo realizas en una notaría, a la hora de pasar migración, no te van a aceptar. Por lo tanto, perderás tu tiempo, dinero y las ganas de conocer este país. Si queréis saber cuáles son los requisitos para solicitar una carta de invitación, puedes revisar mi canal. Hay un vídeo sobre este tema. Desde el momento en que empezamos a viajar, es recomendable contratar un seguro de viaje internacional. A ver, si es un seguro completo que te cubra traslados, pérdidas, robo, deterioro de equipaje, repatriación, atención médica ilimitada, reembolsos, accidentes, hora de viaje, cancelaciones de viaje, sería lo ideal. Pero si no es el caso, con un seguro de viaje básico, es suficiente. Para ello es importante que el seguro de viaje que vayas a comprar sea un seguro válido para entrar al espacio Schenken. En cuanto a los requisitos principales del seguro de viaje son los siguientes. Debe tener cobertura mínima de 30.000 euros. Asimismo, debe estar pagado por todos los días que vas a permanecer en España o en otro país europeo. Podéis comprar el seguro de viaje en agencias de viajes, online o en las mismas aseguradoras. No quiero promocionar ninguna aseguradora en concreto, pero si queréis que te recomiendo algún seguro de viaje, podéis escribirme a mis redes sociales. Yo encantado de ayudarte. ¿Qué pasa si tengo todos los demás requisitos pero no cuento con el seguro de viaje? La respuesta es simple, no te dejarán ingresar a España, así que no te confíes. A ver, recapitulamos. Pasaporte vigente, visa de turista, billete de avión de ida y vuelta, reserva de hotel o carta de invitación, seguro de viaje internacional. ¿Qué otro requisito debemos de presentar? Bolsa de viaje. ¿Has escuchado hablar sobre él? Verás, la bolsa de viaje son los fondos o recursos económicos que tenemos para poder cubrir todos nuestros gastos. en cuanto al monto a presentar es relativo ya que todos los años cambia debido a la subida del salario mínimo interprofesional. 70, 90, 95, 100, 108 euros por día pero actualmente hay que acreditar 113,40 euros por día por persona con un mínimo de 1010,60 a pesar de viajar por 4 o 5 días. Podéis acreditar que dispones de recursos económicos presentando dinero en efectivo, tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. No obstante, podéis presentar una parte de dinero en efectivo y lo restante en tarjetas de crédito. Para ello, deberás de presentar un justificante de tu estado de cuenta bancaria el cual debe estar firmado y sellado por la misma entidad. Si no dispones de euros no te preocupes porque también podéis presentar dólares, pesos, soles, reales, libras, dirham, rublos, yenes, rupias, liras, etc. Pero esta divisa debe ser el equivalente en euros. Yo siempre recomiendo que es mejor de que te haigas euros ya que esta divisa es la más usada en el viejo continente. Que no se te ocurra comprar o cambiar euros en el aeropuerto ya que te darán el tipo de cambio muy bajo y la compra será muy alta por lo tanto perderás muchísimo dinero. Es mejor que lo hagas en las casas de cambio en vuestros países de origen. Si tu estancia va a ser larga puedes aumentar tu bolsa de viaje para que puedas realizar tus compras, tours, viajes pero recuerda que solo podéis traer hasta 10.000 euros en efectivo. Si superas ese monto tendrás que declararlo. Os tengo que decir de que si solo viajas por días o semanas que no se te ocurra traer mucho dinero en efectivo y te explico por qué. El oficial de inmigración al ver tu bolsa de viaje va a pensar de que tú no viajas por turismo. Tu objetivo es quedarte de manera regular en España razón por la cual llevas mucho dinero para que puedas cubrir todos tus gastos mientras encuentras un trabajo y negro y claro vas a encender todas las alarmas. Si eres nuevo en el canal te invito a que le eches un vistazo a mis vídeos de cómo pasar migración a España os doy los mejores tips y consejos. Cabe decir de que si no reúnes con este requisito no te sellarán tu pasaporte y por lo tanto no escucharás la palabra bienvenido. Estos son los requisitos que necesitas para poder viajar a España este 2024. Organiza bien tu itinerario de viaje y trata de traer solo lo necesario. A continuación voy a despejar algunas dudas que muchos seguidores me han estado realizando durante todo este tiempo. Soy DJ y me ha salido un trabajo de temporada en España. Viajo por turismo ¿puedo trabajar con normalidad? En primer lugar a la hora de pasar migración tendrás que alegar de que viajas por turismo. Una vez que estés en territorio español puedes trabajar siempre en cuando sean días sueltos o fechas claves porque para que puedas trabajar habitualmente necesitas un permiso de trabajo. Tengo una novia en España y estoy pensando viajar para casarme ahí. Ella es ciudadana española ¿puede enviarme una carta de invitación o es mejor que viaje con una reserva de hotel? Pues sí es posible pero no puedes dar señales de que viajas a casarte. Una vez que te permitan el ingreso sí puedes hacerlo dentro de los 90 días. De esa manera la carta de invitación quedará sin efecto. Anteriormente estuve en España solicité asilo político y me dieron permiso de residencia temporal. Por motivos personales tuve que regresar a mi país. Al momento de pasar migración no me preguntaron nada. Han pasado cuatro meses y ahora estoy pensando en viajar a España. ¿Puedo viajar sin problema? ¿Puedo recuperar mi permiso de residencia? Verás desde el momento en que sales de España automáticamente pierdes tu derecho como asilado y por lo tanto pierdes tu permiso de residencia. Sin embargo si estás pensando en viajar nuevamente lo podéis hacer pero tendrás que viajar como turista. Soy residente permanente en Estados Unidos pero con nacionalidad ecuatoriana ¿Necesito visa para poder viajar a España? Al ser residente por supuesto que sí están exentos solo los ciudadanos estadounidenses. Estoy por viajar de México a España me quedaré 30 días pero luego viajaré a Turquía mi billete de avión de regreso es de Turquía a Canadá ¿Tendré algún inconveniente? No tienes de qué preocuparte ya que tu billete de regreso puede ser desde cualquier país europeo el objetivo es que salgas desde el espacio Schengen. Estuve en España y lamentablemente fui deportada han pasado 16 años desde entonces ¿Puedo viajar sin problema? Al pasar migración debo decir que yo estuve o era la primera vez pues en ese caso habría que analizar bien el motivo de deportación si es un motivo vago por no reunir con algún requisito o tienes alguna resolución de negación de algún trámite en concreto puedes viajar cuando quieras si te preguntan si es la primera vez que viajas a España tendrás que decir que no que estuviste en tal año no digas más viajé por turismo miembros miembros en la Unión Europea sí que es verdad de que tendrás que esperar que pasen 90 días para que puedas volver a viajar por lo demás no tienes de que preocuparte me encantaría que compartieras tu experiencia de cómo fue pasar migración en España o en otro país europeo muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas así YouTube te notificará cada vez que suba nuevo contenido podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios así como también podéis contactarme a través de mis redes sociales lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo